Panamá nos presenta el mes del horror 2023 si es como robarle una página a Marvel pero le hace falta a DC sí, claro, porque debe de tener en cuenta porque es un negocio todo el tipo de gente que es sábida leyendo sus historias, sus cómics y las personalidades de esa gente y qué bueno que nos da esta variante de la Liga de la Justicia de América a mí me gusta mucho a mí también, me parece un buen concepto Justice League Dark que se ha visto, pues ha tenido muchos, muchos miembros entre ellos también estuvo John Constantine pero una sorpresa que nos dieron a los lectores es que por fin Swamp Thing era parte de un equipo de la Liga porque sí, era solitario era solitario y aparte la gente de Vértigo no lo quería aflojar, ¿eh? no les parecía tan buena la idea de tener a Swamp Thing en el universo común de DC Comics pero yo nunca entendí su lógica, Po porque es un personaje que era muy popular con los adultos pero con los niños también, ¿eh? sí, claro, claro el doctor Alec Holland fisiólogo vegetal biólogo de carrera pues hace estudios tiene un proyecto de investigación en los Everglades de ahí de Luisiana sí, lo que tiene que ser los pantanos no las cienegas sino en Texas y entonces por supuesto interfiere con intereses empresariales no les gusta a los empresarios que quieren como siempre destruir el medio ambiente y tratan de robar los estudios de investigación a Holland pero pues él no lo permite y entonces acaban pues tratando de asesinarlo porque no lo logra, ¿no? lo único que ocasiona es que Holland se fusione hay una fusión a nivel molecular con su ADN y el resto de todas las especies de plantas terrestres y acuáticas salobres y dulces que tenía en su laboratorio y como consecuencia se crea esta criatura llamada Swamping que cuando yo la conozco en la serie de los noventas en el canal 4 con esta ya la cabeza sí, claro y es que sabes que es como muy poco común o sea, no es tan conocida esa serie de Swamping pero era de los primeros esfuerzos que hacía DC de llevar a sus héroes a la televisión ah, de darlos a conocer corréjeme si me equivoco pero sale al mismo tiempo que la de Flash, ¿no? sí, sí, sí sale al mismo tiempo yo creo que por meses de diferencia solamente que Flash la pasaban a las 6 7 porque era un poco más infantil sí, claro era como para niños un poco más o adolescentes ajá sin embargo la de Swamping no Swamping sí la pasan después de las 9 de la noche en la barra nocturna ya para adultos y creo que eso fue un error muy grande que corregió aquí en México ajá porque obviamente no tenía la misma exposición que Flash ajá y a mí es el primer encuentro que tengo con él ajá posteriormente me imagino que por esos entonces en esos años si no es que en ese mismo año me compran mi primer cómic de Swamping justo esto te iba a preguntar ¿esto influyó un poco a que fueras biólogo o tú ya traías el cambio no, ya lo traía ya lo traía obviamente pero pues para mí era impactante ver cómo Swamping manejaba era amigable era uno con la naturaleza ajá muy parecido porque en mi mente de preadolescente pues yo lo relacionaba con Mossman justo esto te iba a decir ajá que eran casi casi iguales pero que siempre tenía otro nombre sí, sí, sí pero era lo mismo era ver cómo se fusionaba con la maleza con la interpretación del lugar y cómo hacía justicia porque yo recuerdo que a diferencia de la serie de Flash en esta serie de Swamping sí había muertos es que el cómic ochentero es que Swamping viene de los 70s tardíos ¿no? 77 si no me equivoco pero cuando Alan Moore lo toma ajá ya sabemos que Alan Moore no se anda con medias tintas y en su cómic hay sexo hay muerte hay desnudos hay erotismo sí erotismo que yo me acuerdo que veía en esa serie ajá que no lo podía entender en esos entonces ajá pero ahora ya de adulto claro es que por eso la pasaban de la barra nocturna sí 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 que le comentaba por otras de cámaras que no estoy muy seguro si por este mes o ya un poquito más adelante la van a poner ya en HBO Max qué bueno sí trataré de porque si está en HBO Max podría conseguirla por medios alternativos sí no y vaya a mí sí me gustaría verla de nuevo porque no me acuerdo de nada y de esa serie de Swamping se desprende hechas por Kenner una serie de figuras padrísimas muy bonitas muy buenas yo tengo dos sí no las no las tengo aquí todavía están en la caja de mis superhéroes de la liga de la justicia de Kenner de las que tienen que salir próximamente claro no las he transportado pero oye yo mi sorpresa fue cuando llego a a Woolworth de ahí de Polanco me las topo me topa todos los personajes había un Swamping color café ajá bueno más bien café como con el cuerpo emulano las las raíces de los anglares pero después la mitad del cuerpo era florecente había algo completamente florecente con varias tonalidades de verdes y a mí el que me compra mi tía Tata es el Swamping clásico de la serie ajá que trae la mano izquierda se le desprende por a base de una liana y forma una red de de raíces sí 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 se lo recuerdo eso me gustó mucho pero también hay malvados hay de estos tal de estos empresarios que tienen sufren mutaciones para convertirse en monstruos casualmente ahora ya lo sé en formas insectoides humanos insectoides que son o equivalen a las plagas de muchas plantas que pues le pegan a los cultivos le pegan a las especies nativas ¿no? y eso me parece algo muy bueno algo muy novedoso algo así es lo que le está pasando a las palmeras de aquí de la Ciudad de México sí por diversos tipos de hongos pero también por escarabajos y otros insectos que se llaman homópteros que pues finalmente es un ciclo natural que debemos de comprender y respetar ah porque es lo que tiene que decir que supuestamente ya estudios que están haciendo botánicos dicen que ya no se va a volver a sembrar las palmeras aquí pues no porque resulta que esta plaga fue atraída por la gran cantidad de palmeras que existen y que empiezan a verse marmadas en la Ciudad de México y entonces estas plagas ya se establecieron porque no encontraron ese recurso que necesitan para llevar a cabo su ciclo de vida y es que dicen que si les ponen insecticida matan a los otros árboles también a toda la demás fauna artrópoda que es necesaria para polinizar otros tantos tipos de plantas y flores sí que triste que triste Something en los noventas vende mucho mucho aquí Poe amablemente nos prestó sus compendios yo nada más tengo uno y no porque me desagrade sino porque no los he podido comprar pero es una lectura obligada para todos los que amamos esta vertiente de DC Comics llamada Vértigo era un cómic que hace cuando salió no nos lo vendían porque era para adultos era para adultos afortunadamente este compendio abarca lo que Alan Moore escribe del 83 al 87 y son estas historias que se retoman para hacer fragmentos de la serie per se estas historias son magníficas son magníficas seguramente conoces y has leído algunas cosas de Alamur entonces basta sobra de que te platique te dé esta expectativa del señor este que aún vive para bien o para mal es lo que te voy a decir ya está muy mal de la mente pero ya por la edad y por toda la vida que ha llevado de excesos pues ya tiende a desvariar pero pues el tipo es un artista muy brillante tanto en el argumento la fabricación de historias y en los trazos Swamp Thing retoma fíjate que el dibujo creo que no era de él pero luego porque nada más les gusta escribir ajá pero esas historias tienen un exitazo tremendo y catapultan a este personaje de ser la zona número 3 que pasa que está de relleno a tener sus propios números su propia serie a que se hagan sus propias figuras y a tener una serie de televisión no y que de aquí salió Constantine ajá vio la serie a John Constantine que ya lo he comentado yo en los videos con John pero Constantine y Swamp Thing se cagan se odian ajá sin embargo siempre se están pidiendo favores unos al otro porque dependen y saben que no hay mejor en el negocio que Swamp Thing y que Constantine entonces es una una relación súper enferma y súper rara es una relación simbiótica sí horrible horrible porque hasta el Constantine se anda queriendo echar a la esposa de Swamp Thing y todo muy raro pero insisto eran cómics para adultos no eran así como cualquier este cosilla que veíamos nosotros en esta época y una serie como bien dijo Paul Longeva aquí nos dio para seis compendios grandes y pues no son tan difíciles de conseguir y si ustedes tienen la oportunidad chequenos porque pues Editorial Televisa ya está dejando ya Marvel ya lo perdió los derechos no va a ser que pierda los derechos de DC y no los volvemos a ver sí qué mal qué mal sí 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 llega también este concepto de la Liga de la Justicia Obscura ha de haber sido después de los nuevos 52 ¿verdad? yo me parece haberlos visto por primera vez como por el 2012 2013 ok entonces ya debe haber sido sí por ahí o por Revert sí algo así donde sale de hecho se publica aquí también sí 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 se publica y le fue bien ajá juntando todas esas cuestiones del misterio del misticismo de DC Comics y vemos personajes como Metamorfo que Poe tiene ahí en la mano porque andaba de rebelde y se caía sí ese es un problema con esta figura que me gusta mucho sí pero siempre ha sido el equilibrio ¿no? es de la magnífica serie de DC Multi Universe la primera serie que sacó Mattel y que esta serie la puede conseguir en el Walmart de Buena Vista y que él también es un científico ¿verdad? es un químico es un químico con tendencias a la geología ajá a la química de suelos sí 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 y tenemos también aquí al espectro John Corrigan a Katana que siempre está con Batman porque ellos fueron partes de los Outsiders y pues siempre están como que en comunicación a Etrigan el demonio a Deadman a Jonah Hex obviamente aquí tenemos a Swamp Thing pero después de que ya no está Batman a la que nombran como su líder es la Mujer Maravilla Adriana de Temisira y que a mí me pareció hasta más lógico que Batman sí a mí también vamos yo y vuelvo a repetirlo no tengo nada en contra de Batman yo tampoco ¿sale? me gusta es mi tercer R favorito de DC pero pero creo que hay tantos personajes muchos o caracteres por crear que podrían encajar completamente bien como mi anillo en la liga de la justicia oscura y no echar mano de Batman sé que siempre que pongan a Batman va a vender y era lo que necesitaban para que esto despegara pero una vez que se estableció y que ahora es solicitada pedida y leída por tal vez millones de personas pues qué bueno que cambiaron la liga que fue ahora Diana y sabes que es lo mejor de todo que retoman personajes que luego ni siquiera son de la misma continuidad o del mismo multiverso como Jonah Hex que es del viejo oeste o también estaba este personaje el chimpancé detective ese no hay figura ¿verdad? no hasta donde yo se no si yo también hasta donde tengo entendido no pero también John Jones el detective marciano a veces los ha ayudado los ha apoyado que también me parece muy lógica la su integración en esta liga de la justicia oscura y debe de haber muchos otros que se nos están olvidando pero también son muy oscuros por parte de DC que también encajarían perfecto esta satana hoy día un miembro actual es satana y también acaban de incluir en lo que va del año a Clayface ah claro ya lo había comentado en alguna ocasión aquí contigo pero gracias a este cómic hay una animación de Justice League Dark y una película y donde satana y constantine son novios lo cual no me parece tan malo tampoco pero me llama mucho la atención porque en varias convenciones ya he visto novios disfrazados de constantine y satana lo cual me parece genial o sea todo lo que expanda los diversos de publicidad que se ha publicitado referente a estos personajes que a lo mejor no son tan conocidos por todos eso les da oportunidad de seguir saliendo impresos de que se sigan vendiendo ahora tenemos también villanos que no encajan tan bien como con los superhéroes y aquí quedan muy bien como Clarion el Witch Boy que le dicen el niño brujo digo hasta Darkseid yo creo que entraría chido en este tipo pues si ponían los estrictos Darkseid sería hasta como un horror cósmico si 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 está Lord Satanus y Blaze de Superman no sé digo tantos tantos demonios me gusta esto porque los pocos números que he leído de esta de esta Liga de la Justicia siempre tratan sobre todo con Constantine que es un libro activo de ellos y Etrigan siempre menciona de los libros prohibidos y uno de los libros prohibidos que siempre sale a reducir es el Necronomicon creado por por mi maestro H.P. Lovecraft entonces ya con eso se ganaron mi amistad mi simpatía me gusta la temática porque siempre se basan me acuerdo mucho que leí creo que fue la primera historia que yo alcanzo a leer en la casa de un amigo cuando yo estaba en la secundaria no no la prepa creo que fue en la prepa del fantasma de George Washington claro si 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 hay una saga de entonces se basa en todo ese folklore y leyendas norteamericanas que si hay a pesar de que hay gente que dice no no hay cultura no es cierto no hay es una cultura diferente los latinos americanos también se ven salen salen los skinwalkers salen salen pues todos estos críptidos que hoy en día son famosos pero también van más allá van estos portales interdimensionales que es donde interfiere el horror cósmico entonces es creo a mi parecer es algo que creo que me gusta más hasta que la justicia de América si y sabes que siento que es una oportunidad desaprovechada porque también en Marvel tenemos ese tipo de superhéroes claro está Doctor Strange está Wanda está Ghost Rider son los hijos de medianoche como lo dijo él que ellos fueron los primeros y estaría súper chido que algún día hubiera un crossover de esos dos ojalá lo podamos ver uy sí ojalá algún día que regresen esos tiempos en el cómic y en la animación ya en el cine ya no quiero ver nada de eso ya por favor déjenos descansar por favor ya se va a acabar lo que platicábamos justo eso lleva a Pop ¿crees que si hubiera una nueva caricatura de la Liga de la Justicia debería de haber capítulos de ellos o tener su propia serie? claro que sí sí porque seguramente serían los más vistos porque ya no vamos a ver a Wanda y a Superman sí claro y entonces vamos a ver cosas diferentes que van a llamar la atención y seguramente van a ver que esos ratings sí sí van a ser muy altos cuando salga la Liga de la Justicia Oscura tan lo es ya dio su primer paso que hay una película animada de ellos sí no manches está muy barata sí la he visto y traen una figura de John Constantine pequeña esa no la he visto de regalo está en 200 300 pesos fíjate ok y entonces pues porque no tiene un billete como me gustaría pues no me la he traído yo la tengo en una forma alternativa ajá pero se ve muy mal y que también está en HBO Max si no lo has también la podrían ver por ahí sí me gusta la temática me gustan los personajes es algo oscuro es algo diferente sí la tipografía no es más bien el emblema de la JLA viene en un fondo con una tipografía nueva sí 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 como rayada sí 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 y eso a mí me da sí a mí también me gusta mucho ya lo comenté en el video de Batman de Pattinson pero les quiero refrescar les quiero rascar la herida del odio este señor llamado Lenny Kravitz que no me gusta ni su música y él no me cae nada bien pagó mucho dinero para que su hija Zoe Kravitz fuera gatúbela en la película de Pattinson robándole el papel a Eiza González que dicho sea de paso es un bombonzazo está hermosa y que hubiera sido una excelente gatúbela y mexicana mexicana le dijo DC Comics no te preocupes Eiza te vamos a dar la película de Satana así es llegó el débil mental hidrocéfalo hidrocéfalo de James Gunn y ya la canceló así que entre Lenny Kravitz y James Gunn vayan y chinguen a su madre porque me evitaron el ver a Eiza González una embarrada en látex como gatúbela y dos con medias de red como Satana así que váyanse mucho a la verga porque Satana era porque fue la noticia que fue hace 5 años 5 años 2016 fue la noticia y fue la puerta para que todos ellos hubieran sido presentados en el universo cinematográfico de DC Comics y yo la verdad estaba muy emocionado porque dije ah va a salir Satana y entonces va a salir Constantine porque es el novio no va a ser Keanu Reeves por favor no pero además pues contra quien van a pelear forzosamente tiene que salir ya te ganan el demonio claro y el mago Merlin además y entonces se abría otro panorama para expandir ese universo que a mi parecer es bueno y probablemente hubiera salvado las películas de DC si no lo vamos a saber nunca no pero como dices tú como dices tú esta onda oscura si llaman más la función hubiera salvado mucha gente imagínate a otra clase de público que finalmente se bisne y hubiera sacado hubiera salido más dinero de ahí mucho mucho dinero pero lo puedo apostar sí yo también pero don James Gunn y don Lenny Kravitz nos echaron a perder eso ya no se acabó ya en la vida no existe no sabemos hasta cuándo se vuelva a retomar la idea de la JLD ajá pero yo sí la extraño extraño sobre todo en estas épocas de horror eh algún especial de televisión algún cómic especial porque vuelva vuelva lo mismo es algo que dice ha descuidado mucho sus universos oscuros eh creo creo que hace falta en los cómics hace falta en la tele y hace falta en el cine pero no sabemos qué va a hacer James Gunn él ya no quiere decir nada no él dice yo nada más estoy escribiendo mi película de Superman que es lo que importa y esa es la puerta para el despegue de muchas cosas que a ver quién las va a ver a ver quién las va a ver porque los niños ya crecieron ya no les va a llamar la atención claro los adultos pues ya vamos a tener otras cosas que ver y creo que se acabó y no sabemos hasta cuándo si tú tienes cómics de la Justice League Dark si te gusta la animación qué chido ajá y disfrútalos porque no sabemos hasta cuándo vaya a volver a salir claro vuelva a aparecer sea comercial ajá ajá o algo más que quieras decir híjole sí eh todavía anda por ahí John Constantine Signature de DC Multi Universe hecho por Mattel y pues sí anda caro pero yo creo que ese es el al que le voy a invertir ajá el de McFarlane de DC Universe está bonito pero ya saben que el TOC que tengo es que no es de la escala y está barato ¿ah es diferente de escala? sí este de McFarlane es de 7 pulgadas ok estos son de 6 ah que a lo mejor bueno podría ser ¿no? pero podría ahorrar imaginándonos que está alto porque es británico así te encuentras y entonces me podría oír labrar ahí como unos mil mil quinientos pesillos hace un año que salió estaba muy caro pero hoy dos mil veintitrés septiembre haga como en cuatrocientos cincuenta quinientos cincuenta pesos bueno es que también John Constantine tuvo una serie de televisión que esperábamos nosotros mucho y fue muy mala fue muy mala y pues Keanu Reeves también planeaba regresar pero James Bond le dijo híjole que crees ahorita ¿no? ahorita luego te hablamos te hablamos después y ya pues nos arruinaron todo y yo creo que por eso han de haber bajado la figura de precio está el de nuevo cincuenta y dos que está muy bonito solamente lo puedo ver una vez lo tuve en la mano pero pues de modo no traía dinero así que lo tuve que dejar ir pero si es una de las figuras que me falta que quisiera tener aquí de esos que acabas de mencionar oh no me acuerdo cuál es hay uno que la gabardina se ve en los pliegues de la ropa y se ve súper bien ese es el de nuevo cincuenta y dos ah ese es el de nuevo Pandora también ahorita que me estoy acordando Pandora también forma parte de la ley de la justicia oscura si 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 que también la veía la veía y pues por bueno no me la pude traer ya no la he encontrado y bueno obviamente si ustedes saben el paradero de esas figuras o del espectro Hal Jordan avísenos acá porque si Paul las ha estado buscando desde hace tiempo obviamente con precios razonables no nos van a decir 7000 pesos no tampoco mames ¿no? precios razonables y Paul con todo gusto las podrá pagar podemos platicar si 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 porque ese espectro Hal Jordan también desapareció que era fluorescente era fluorescente y también salió el negro ¿no? con su barba de candado cuando el espectro era un señor negro africano no me acuerdo de él no me acuerdo de la figura si ustedes se acuerdan por favor yo al rato lo reviso en internet pero si ustedes se acuerdan avísenme porque si recuerdo haber visto al último espectro que ni me acuerdo de su nombre nada más porque era era este un negrito sandía pero traía su barba de candado según yo pero a lo mejor me estoy equivocando our man también ha aparecido una que otra vez sand man y híjole son tantos personajes desperdiciados por parte de DC Comics que yo de verdad el caballero fantasma también el caballero fantasma no manches no 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 es que de verdad son muchos personajes oscuros que tiene DC y totalmente desperdiciados muchas gracias y estamos preparando otros videos para el mes del horror aquí con Po pero también nos gustaría platicar para el siguiente video de un personaje que él es el que realmente propició el albor el inicio de las películas de superhéroes en el cine que es Blade Po Blade claro hablaremos de él próximamente en el mes del horror de Paralax Reviews gracias el mes del horror 2013 RON